Un saludo para... Uy, nos tengo que cantar, sorry Usted, me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu engueño y tu pasión Ya, si puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Hey, todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Y una pena muy grande en mi corazón Y una pena muy grande en mi corazón Yo he llegado al lugar tan recordado El otoño con su silueta Y el alto de mercolía Goza y goza y goza Yo he llegado al lugar tan recordado El otoño con su silueta Debo tanto de melancolía Paquia, paia, paquio, paia, paio, centro, ia Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.